¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí estamos en la cuenta de Popito, que acaba de llegar al nivel 35, nosotros llegamos al nivel 40, así que ese video va a salir antes, lo que hicimos hacer separado, como dijimos, para que tengas la opción de ver uno o ver el otro. Así que terminamos. ¿Y cómo se hace por el pick? Popito sigue eligiendo el pick, muchos están yendo por el sobre, otros por el pick, creo que mejoró ahora, nosotros hicimos el pick ayer y estaba saliendo solo el equipo Burm. Por lo que nos dijo alguien en un comentario, le salió The Young, perdón, o sea, ya están saliendo del equipo 2 en ese pick, porque hasta ayer estaban saliendo solo el equipo 1. Así que, Popito quiere elegir el pick, les recuerdo, son la 1 hora de contenido acá en Chile, así que hagan el mejor edificio diario, recién, acuérdense, segundo, salió Sola, MSO, y el pick de héroes, no se lo hagan porque siguen saliendo del mundial, así que es terrible. Vamos a elegir la recompensa de Popito, vamos a abrir el nivel 34, que es un pick, y también vamos a abrir el nivel 35, para ayudarlo un poquito a decidir. Yo dejo la decisión a Popito, simplemente, en su cuenta, no preste el pick, el pick de nivel 34. Ahora vamos a... Voy a, por si acaso, cambie mi escondite, pero yo le voy a cambiar el nivel. No, perdón, perdón, perdón. Yo cambié mi escondite, pero mi papá no lo cambié. ¿Cómo, si te lo cambié, porque cada vez te digo que lo quieras cambiar? No, mi papá no lo cambia nunca. Ah, que yo no lo cambio el mío. O sea, que yo, entre Maradona, Woolit y... Sí, a mí me gusta cambiarlo, a mí me gusta cambiarlo porque si vos uno uno y sale en el fiado, lo cambian otro y listo. ¿Vas por el pick, entonces? ¿Quieres ir por el pick? Sí. ¿Seguro? Sí. El pick poquito porque le gusta hacer escondite. Sí. Así que nosotros vamos a hacer el cambio de pantalla, para nosotros también sorprendernos. Me encanta hacer escondite. Proyectamos en nuestra TV lo mismo que proyecta el compu, para que ustedes vean lo mismo que nosotros. Ahí está. Eso. Que se ve en el compu. El cambio es para nosotros. Sí. Claro. Pero dijiste para que ustedes lo vean. No, ellos lo ven. Ya. Popito cambió su escondite. Raymore Friends, capítulo 2, quiso... Es que la otra no aparecía así. Por escondite son 5 opciones. Vamos, nivel 35, Popito listo. Casi se vio. Vamos. Creo que me pasé uno. Sí. Ahí está. ¡Oh! El primero al arquero. Arquero metamorfo creo que solo puede ser el de España, ¿no? El uruguayo. El uruguayo que juega la liga española. Sí. Cabrera. Primero a la basura. Vamos por el segundo. Vamos por el segundo, Popito. Tengo miedo. Físico. Físico. Defensa baja. Es delantero. Tenemos su regate. Regate 95. ¡Ojo! Hay buen metamorfo que tiene muy buena... No, no. Es que no te emociones porque va a venir el tiro. ¡Ojo! Va a venir el tiro y la va a embarrar. ¡Ojo! Si su ritmo es de 95 para arriba. 94. ¿Qué es esto? Tiene buen regate, Popito. No creo que sea Frankowski. Esa es tan sufriosa. ¡Richard Lisson! ¡Bueno, bueno, bueno! Este era de los buenos. Me encuentro medio pesado, pero bueno. Está bueno, buena Richarlison. Buen pic. Este es del equipo 2. Richarlison. ¿Te veo cuánto está costando actualmente? Es que era del equipo 2, pero igual... ¿Pusiste pantalla? No, la gente está viendo el play. Así que nosotros muy rapidito cuánto está costando Richarlison, para que lo veas. Es que era cuando estaba buscando la foto. Sí. Vamos ahora a ver cuánto estaba costando Richarlison. Ahora, actualmente, Richarlison. Eh... 340.000. ¡Buena mucho! Me salió a mí ayer. Ya tiene algo bueno. Este era Richarlison, ¿cierto? No me he cambiado para el lado. 91, 66, 95... Sí. ¿Cierto es Richarlison? Ya. Vamos por el segundo. Buen pic, por lo menos. Qué miedo. Tengo miedo. Cambié, ¿cierto? Sí. Buen físico. Ojo. Alta defensa. Ojo. Buen regate. Todo arriba de 90. ¿Qué haces? Paso un poquito abajo. Tiro un poquito abajo. ¡Oh! Esto me huele a lateral. Esto es lateral. ¡Oh! ¿Qué laterales había? En mano. En Babi. En Babi. En Babi. Ese era... Este no salió a nosotros, ¿te acuerdas? Llevamos tres. Vamos por el cuarto. En Babi. Yo creo que estamos bien con el Richarlison. Ya está apagado, más o menos. Ojo. Esta defensa. Buen regate. Buen regate. Buen pase. Buen tiro. Creo que era mejor Richarlison. Tenía más regate. ¿Cuánto tenía Richarlison de regate? Volvemos dos. Tenía noventa y siete. Noventa y cinco. Este es Frankowski. No, Frankowski es más rápido. Me parece. No, Álvarez. Esto es Álvarez, el mexicano. Malito, malito. ¿Vamos por el último pick? ¿Ah? ¿Se pagó con el Richarlison? Sí, con Richarlison se pagaste. Ya creo. Oye, alto físico. Alta defensa. Noventa y nueve. Cabeceo. ¿Qué sé? Alta compostura. Alta reacción. Esta defensa es bueno. Esta defensa es bueno. Giru. Tú lo tenías, ¿cierto? Sí, tú tenías a Giru. Terminamos los cinco, ¿cierto? El próximo del arquero. Sí. Ya. Richarlison yo creo, ¿no, Popito? Sí. Buena liga. Buena nacionalidad. Bueno, Giru y Cabrera ya los tenías. Y entre estos dos, obviamente, vamos por Richarlison. Link con Neymar. Link con Neymar. Pero tú, ¿tu cuenta? Tú no tienes a Neymar. ¡Aaah! ¡Tutututututu! Me burlo de tío, que tú te burlaste. ¿Cuánto te burlaste tú cuando te salió Pedri? Ya, chicos. Me sigo burlando. No. Me lo... Ya, chicos. Popito le salió bien su pick. Se lo recomiendo ahora. Creo que se lo estoy recomendando más ahora porque metieron equipo 2. Cuando yo lo abrí, no avisaron. Y eso, que ya estaba el equipo 2 en sobres. Salió solo equipo 1. Así que ahora yo creo que está mejor este pick. ¡Aaah! Un saludo grande. Ok. Un saludo grande. Dale me gusta al videíto. Dale me gusta al video. Cuéntenos que les salió. Suscríbanse al canal. Cuéntenos que les salió en los comentarios también. Y prontamente se viene el video, viejito, llegando al nivel 40. ¡Chau, chau! Esper�� Llamas... Eh... Continuará. Ayúllame. Chau, chau. Los problemas técnicos. Ahora sí. Chau. Nyam. 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 Sayy. Ayu. Ac contra That.